Yo antes pensaba que el tener una tarjeta de crédito era una oportunidad para darme regalitos a cada rato que quisiera. Entonces, ¿se me antojaron los zapatos nuevos? Vamos con la tarjeta de crédito. ¿Un trajecito nuevo? Vamos con la tarjeta de crédito. ¿Vamos a cenar? Vamos con la tarjeta de crédito. Pero ese es un error muy grande y las tarjetas de crédito se tienen que utilizar con mucha sabiduría y mucha precaución.